Y ahí está, acá la valla categoría Freezer de 40-44, ahí viene en primera posición Matías López del Ciudadio de Negristad, ha sido adelantado por Marcel desde Canarias, ahí está en primera posición para Marcel, segundo Matías López, tercero Joaquín Hernández de San Ambrero, ahí está categoría Freezer, 40-44 años, ahí viene en primera posición Marcel González, madre mía como le gusta a Campella Marcel, Marcel primero, Matías segundo, tercera posición para Jordi Hernández, el corredor de San Ambrero, primera manga clasificatoria categoría Freezer 40-44.